Conversamos con Leandro Inocente y presentamos el flamante local que tiene La Bodega en el barrio Cambacuá. Hola, ¿qué tal? Estamos en Vinoteca La Bodega, en la nueva sucursal que está en Pago Largo, casi costanera. En el centro de La Cava hoy. Sí, sí, sí. Realmente estamos acá en un lugar muy acogedor, que es una cava climatizada, con un productor de humedad también, que es para mantener los corchos húmedos. Y algo exclusivo de alrededor de mil botellas, algo muy lindo. Y algo exclusivo para corrientes, además. ¿No hay otra cava de estas dimensiones aquí, en esta ciudad? La verdad que sí, creo que no. Alrededor de mil botellas, con esta dimensión y esta variedad, no he visto otra cosa así. Acaba de finalizar el Día de la Madre y ya se están preparando para otro evento muy importante, las fiestas. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Tenemos todo el año programado, siempre con un evento u otro. Hemos pasado el Día de la Madre con unas ventas exitosísimas, realmente algo muy lindo. Y bueno, ya nos estamos preparando con el tema de las cajas y baúles navideños, que es lo que hacemos personalizado normalmente para todos los años. Son regalos empresariales que hay que armarlos con anticipación, además. Sí, por supuesto que sí. Fíjate vos que estamos en octubre y ya estamos trabajando con todo eso, como para que, bueno, sea algo acorde y lindo para el tema de las fiestas. Mucha gente se pregunta, ¿cerró la bodega de Belgrano y Santa Fe y esta es una nueva bodega o cómo es el tema? No, no, por supuesto que esta es una nueva sucursal. La casa central nuestra sigue estando en Santa Fe, esquina Belgrano, con el horario habitual de siempre. Y bueno, esta es una sucursal más que nada para darle un poquito mejor atención a la gente. Hay mejores lugares de estacionamiento y bueno, el horario un poquito más extendido, justamente producto de la costanera y la zona nocturna que tenemos. Damos la dirección y ¿por qué venir a esta sucursal de la bodega? Estamos en Pagolargo casi costanera y bueno, la verdad que lo deberían decir ustedes, pero creo que es un trabajo que se hizo muy a medida, con muebles totalmente nuevos, toda la infraestructura nueva, una iluminación de LED y todo lo que sea climatización, algo muy acorde. Así que creo que es un lugar que quedó muy lindo. ¿En la planta alta qué hay? En la planta alta, bueno, me lo reservo para la próxima nota, pero hay una sorpresa muy linda.